de la Fuerza Armada. Iniciamos informándole que en materia de seguridad pública, el ministro de la Defensa confirmó que la Fuerza Armada continuará trabajando en el accionar contra las pandillas. Carla Torres nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Carla. Muy buenas tardes. Así es, más de siete mil elementos de la Fuerza Armada continuarán apoyando a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad pública. Así lo dijo el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, a ser cuestionado sobre si la Fuerza Armada continuará apoyando en el trabajo contra la criminalidad, específicamente contra las pandillas. Todo lo que tengamos que hacer para apoyar a la seguridad pública, ya el señor presidente nos lo ordenó y es constitucional y lo vamos a hacer. Vamos a dar todo nuestro mejor esfuerzo para apoyar a la policía y que la población sienta el alivio y que sea real. También se desligó de una posible tregua entre pandillas como ocurrió en gobiernos anteriores. Lo que como ministro de la defensa me corresponde es darle el apoyo a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Seguridad Pública en el combate contra las pandillas. El señor presidente ha sido contundente, nos ha dicho en qué área de seguridad pública nosotros vamos a colaborar y eso es lo que vamos a hacer. lo demás, cada funcionario responderá por lo que tenga que hacer. Además dijo que el abordaje de esta problemática podría ser una tarea fácil si se aplica un método científico adecuado que permita obtener buenos resultados. Porque hay un método científico que nos permita ejecutar un plan y por eso está fácil, porque si usted hace algo científico tiene que tener un resultado y tendrán que haber resultados, o sea no es en la parte que a mí me corresponde. Lo que le corresponde a otras instituciones, cada quien que explique cómo lo hace, pero en la parte que nos corresponde a nosotros. Fácil el apoyo que le vamos a dar a la seguridad pública, es fácil. Este es mi reporte Angie, amigos televidentes, más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Feliz tarde. Feliz tarde.